Será tu sonrisa, será tu sonrisa Me llena, me llena, me llena Será tu sonrisa, será tu sonrisa Hay que en tu cara me fascina, hay que en tu cara me enamorar Será tu sonrisa, será tu sonrisa Hay que en tu cara de otras cosas, yo no debo de mirar ¡Muevelo, viejo, muevelo, muevelo! ¡El cuerpo, el cuerpo! ¡Eh, eh, eh! ¡La nadie, la nadie, la nadie! ¡Era muy padre! ¡Era muy padre! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Benitos las chicanas! ¡Benitos las chicanas! ¡Gracias! Cualquiera chica que quiera besarlo ¡Suscríbete!